Si bien le restan, por lo menos, tres semanas para dar a luz al bebé que espera junto a su pareja, el empresario Javier Naselli, la mediática Vicky Sipolitakis ya festeja el cercano nacimiento de su hijo, Salvador. Así como la semana pasada organizó un pijama party con familiares y amigos íntimos, el miércoles por la tarde, la excéntrica rubia realizó, a puro lujo, un super baby shower con más de 50 invitados. En un evento imponente en el Hotel Meliá de Puerto Madero, con decenas de amigos entre los que estuvo Moria Kassan, la griega se anticipó a la llegada de Salvador Uriel Naselli, en diálogo con Clarín, compartió sus emociones, salió todo hermoso. Fue una noche mágica, rodeada de gente que adoró. Lluvia de dólares en el baby shower que organizó Vicky Sipolitakis. Móvil press tanto en la decoración como en su look, Vicky hizo gala de su excentricidad. La rubia lució un vestido al estilo princesa, de color celeste, diseñado por una modista ucraniana, y su esposo optó por luquearse en esa línea, con un sugerente traje con saco y moño también de dicho color. En una jornada festiva, Sipolitakis hizo su aparición con una cuota de sorpresa, salió de una gran caja de regalos, ante la atenta mirada de Moria y Débora D'Amato, entre otros famosos. Vicky Sipolitakis junto a su marido y Moria Kassan. Móvil press, el evento empezó cuando ya estaba toda la gente, y yo salí de una taja de regalo, fue una sorpresa, con unas palabras del locutor, que dijo, Vicky está feliz de festejar este baby shower y la vida le dio este hermoso regalo, ahí se abrió la caja y yo salí agarrándome la panza, antes, toda la gente tomaba y comía algo con violines y saxos en vivo que tocaban. Tuvimos varios momentos inolvidables, aparte del catering y del servicio, ya que mi amigo Leo me leyó un poema muy emotivo y bailamos. También canté con mi mamá con mi hermana una canción hermosa que me hizo llorar, detalló la mediática. Por su parte, fiel a su estilo Sipolitakis, una piñata explotó en medio de la celebración y repartió más de 2.000 billetes en dólares, la mayoría de uno, la parte más loca fue la de la piñata para adultos. Estaba llenas de dólares de uno porque le quise dar suerte a todos como a mí, que la vida me dio mucha suerte. Fue muy gracioso porque todos se mataban por agarrar los dólares, muy gracioso, comentó Vicky. Y cerró, emocionada, ahora a esperar que nazca Salvador, que festejamos con todo su pronta llegada. La familia unida en la celebración por la llegada de Salvador Uriel. Móvil Press, la piñata llena de dólares generó un gran número de comentarios en las redes sociales. Muchos usuarios se lamentaron, con humor, por no haber sido invitados a la celebración, pero muchos otros criticaron duramente la actitud de la mediática. Vicky Sipolitakis hizo para su bebé Y. Griega Sower una piñata de dólares que tiene que ver eso con un Babi Sower. E. J. A. Estrella fugaz. Arroba cc barra baja g barra baja. December 6, 2018. Vicky Sipolitakis hizo una piñata de dólares para el Babi Sower del crío. Q. Alguien me explique. Pasti. Arroba ari. Quiles. December 6, 2018. La Sipolitakis hizo suelta de dólares en el Babi Sower de su hijo. El nivel de grasa, pardez y mal gusto. Rompieron directamente el negrómetro que tengo instalado al lado del cable. Que robo al vecino. La Camio Corazón Verde Envidia. Arroba Camio del amor. December 6, 2018. Me levanto puteando porque tengo que estudiar y veo que la Sipolitakis hizo su Babi Sower y puso una piñata para los invitados. Rellena con dólares. Pic.twitter.com barra B4MKGWD61N ¡My name of the Sipolitakis! Sipolitúsica ¡Vamos alex Luis Sower de Maps! ¡Vamos aàng y p が! ¡ gözんと島! ¡Vamos a ella! ¡Vamos a la promotora y p amidst�し... ...que pide cuando volvали! ¡Vamos a la semana! ¡Vamos de Pipita! ¡Vamos a la producción! ¡Gracias!